una mujer de 46 años de edad murió durante un vuelo de hong kong reino unido por lo que su esposo e hijos tuvieron que viajar alrededor de ocho horas junto al cadáver iniciado el vuelo helen rhodes fue encontrada inconsciente y pese a los esfuerzos no pudo ser reanimada se cree que fue víctima de un infarto fulminante todo esto se desarrolló frente a sus hijos durante las ocho horas restantes de vuelo helen se quedó dormida sin aliento en su asiento se narra en una causa abierta en guantford me para recaudar fondos para la familia de la mujer el avión aterrizo en frankfurt alemania para una escala allí se quedó el cuerpo de rhodes mientras que su familia tuvo que continuar el viaje helen rhodes y su esposo simón iban de regreso a reino unido tras 15 años viviendo en hong kong donde procrearon a sus hijos nathan y emma helen estaba emocionada y nerviosa por la mudanza pero esperaba ver a su familia en casa dice la narración en godfundme la mujer es descrita como una buena persona devota de su familia y entregada a su profesión de partera siempre estaba dispuesta a echar mano de un consejo a cualquiera que lo necesitara parte del dinero recaudado por internet será destinado a la repatriación del cuerpo de helen y sus gastos funerarios yo soy alex ruiz esto es no dormirás más si te gustó por favor ayúdame a suscribirte a darle un like y no olvides comentar que pases buenas noches y que duermas bien si puedes ah 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 Gracias por ver el video.